Lástima, ¿lo voy a tocar? Oiga, sí, sí, está todavía acá al lado. Arriba o abajo, rápidamente. Abajo. A ver, le voy a ir por ahí, ¿y tú? Mi gente de Corner TV, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casitas, en el colegio, en la universidad, donde quiera que los coja. Recuerda, antes que nada, suscribas al canal de YouTube, chismosee todo el contenido. ¿Ya vio a Esperanza Gómez? La Esperanza de Colombia, Dios mío, chiburo bendito. ¿Ya vio el rético que hicimos? ¿Empelotamos tres mujeres? ¿Ya las vio? ¿Sí las vio? ¿No las vio? Por favor, mírelo. Y hoy tenemos a la eminencia. Lo voy a vender bien, ¿no? La eminencia, el crack, el capo de capos. Porque con ustedes, un fuerte aplauso a... ¡Mario Ruiz! Mi querido Mario, bienvenido a la Corner, ¿cómo vas? Nuevamente aquí, nuevamente nos vemos. Papi, está acá. Papi, tú sabes, aquí un caramán en la casa. Mi doctor Mario, tengo una inquietud. Espérate. Hablemos de su buena vida. Ok. Nacido en la ciudad de... ¿De qué vota? ¿Edad? 24. ¿Soltero? No. Bueno. Ah, no, sí, claro, porque no estoy casado. Ah, ok, ok. ¿Bien? O sea, es cuando uno le pasa un acta ahí, ¿soltero o casado? O le tiene voltín, el anillo. No, yo no tengo el anillo tampoco. No, no, no. ¿El anillo para cuándo no? O sea, en este momento soltero todavía, uy, mariquita, vamos a tener problemas. No, o sea, no estoy casado. Ok, ¿no está casado? Estoy en una relación. Una relación, pero saludito a... Erwin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Él no está mamando gallo. ¿Comida preferida de Mario Ruiz? Este, me gustan mucho las pastas, las lasañas. Tengo toda la comida que prepara de mi mamá, sea lo que sea. Te amo. Yo también. ¿Hace cuánto empezó la historia de hacer locuras en redes sociales? ¿Y cómo fue el chasca? ¿Se le ocurrió? ¿Ve a alguien, algún referente? Bueno, pues locuras en redes sociales. Yo empecé en el 2007 a hacer parkour. Yo soy campeón nacional de parkour en Colombia. Fui campeón nacional en el 2010. Y primero empecé subiendo videos de parkour, deportes, ti, 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 ti. No sabía nada de youtubers. Y ya cuando entré al mundo de YouTube a ser youtuber, a ser comedia y demás, fue en el 2012. Y arrancó la historia con el parkour. Gracias a eso aprendí a editar videos, aprendí a desenvolverme un poco más con la cámara, a ser más relajado, a ser un poco más cómico con el contenido que hiciera. Un video de Mario Ruiz que tú digas, bueno, este video, huepucha, huero pedo. Bueno, pues me gustó mucho el Creepy Cush, la parodia de Creepy Cush que hice. Curiosidades, curiosidades. Curiosidades. Si tu novio te deja sola, dime él y yo paso a buscarte. ¿Fanático a qué equipo? Al... ¿a qué equipo de...? Fútbol puede ser. ¿A qué equipo de qué? Colombia. La selección Colombia. Bueno, en verdad no soy muy futbolero, no soy muy futbolero. Me emociono cuando juega la selección Colombia, pero pues así que sea fanático de algún equipo, no. ¿Para eso? ¿O qué? No. O sea, a mí el deporte que más me gusta, pues soy fan de los carros, soy Juan Carac. Cuando quiera, bueno. Cuando quiera, le enseño. Ay, papi, ya. Sebastián Vega me dijo lo mismo y me tocó pegarle una atentía a Sebastián. Papi, yo estaba a Sebastián Vega. ¿Ah, también atentía? Sí, lo atentía. No, vamos a Sebastián Vega si no he visto la entrevista. No, se lo dejamos de acá abajo. Deportes extremos, me gustan todos los deportes extremos, pero me gustan como fútbol y ese tipo de cosas, casi no. Chuy, nos va a hacer tres preguntas rápidas, usted me va a responder a la velocidad a lo que le venga a la cabeza y con eso terminamos. Arriba o abajo rápidamente. Abajo. Le dejó la inquietud. ¿Cuál es la primera parte del cuerpo que usted se enjabona? ¿Cómo se enjabona? ¿Y mi cuerpo? Pues sí, mi cuerpo no se... Ah, no. Es que realmente yo no me... La primera parte es el... Y la última pregunta. Señores y señores, si usted pudiera devolver el tiempo y cambiar algo, ¿qué cambiaría? Este... Si pudiera devolver el tiempo y cambiar algo... ¿O dejaría todo tal cual estaba? Sí, sí. Sí, sí, sí. Cortica y al pie para que usted con todo. Bueno, pues uno en la vida siempre comete errores, pero gracias a esos errores he aprendido y si no hubiera aprendido, pues no sería la persona que soy hoy en día. Quizás si me pongo a corregir un error del pasado... No sería la persona... No estaría aquí sentado. Bueno, gracias. Sí, de Corner TV, como siempre. Señores y señores, pórtese mal para que le vaya bien. Mensaje a toda la gente de Corner TV, querido Mario. Bueno, pues el mensaje que les dejo es que no olviden seguir nuestras redes sociales, que por ahí estaremos contándole muchísimas historias. Nos estaremos viendo muy pronto todavía por ahí. La música, todo. La música, las niñas también. Las niñas también. Las niñas, bueno. Sí, por cierto, las niñas. Sí, 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 sí. Por favor, es que nosotros, gracias. No, 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 no. Sí, sí, sí. Oye, puedo que se me vaya para que le vaya bien. No, 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 no. Lástimo, ¿lo va a tocar? Oye, sí, está todavía calado. Oye, sí, 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 sí.